Nacional de Salto y de Tarariras lo soñaron y hoy es una realidad. A nivel país se ha formado la organización Un Solo Nacional que integra a los nacional de gran parte del país. El objetivo es confraternizar, realizar actividades, ayuda mutua, captación para fútbol profesional y una cantidad importante de actividades en común, contó ATV Florida Daniel Acosta, dirigente de Nacional de Florida que ha participado de las reuniones que derivaron en la formación de Un Solo Nacional. Una de las primeras iniciativas del movimiento en la disputa de un torneo sub-15. El pasado viernes 25 de agosto se disputaron en la zona sur y norte. En Nueva Albecia participaron los nacionales de San José, Ombúes de la Valle, Tarariras y el Helvético. En Salto por zona norte, Mercedes Dolores y el locatario Salto. Este torneo experimental es un gran paso para un solo nacional, marcando uno de los objetivos del grupo en cuanto a la unión de lazos deportivos entre los nacionales, comentó Acosta. Nacional de Florida integra la serie centro con Sarandí del Chitala y Flores. La reciente organización tuvo un fuerte respaldo y apoyo del directivo de Nacional de Montevideo, José López Rubio.